No, mire, yo solo vengo tarde para darles espacio a que puedan platicar sin mi presencia, pero ahorita para que cualquier cosa que quieran hablar conmigo, que es estar con ellos aquí. Pero el encuentro fue a puerta cerrada y con la información fluyendo extraoficialmente hablando. ¿Se manejaba así extraoficialmente que se podría pedir la destitución del diputado Mason? ¿Tanto así? No, eso no sé quién lo ha sacado, porque eso no puede ser. A ver, perdóneme, él pertenece al partido. Arena tiene una justificación de ese encuentro. El tema del cierre definitivo del Tenal de Máxima Seguridad es una cosa ya a mediano plazo. O sea, empezando porque tenemos que ampliar nuestro sistema carcelario para que estén en condiciones adecuadas. Él estaba cumpliendo una decisión del equipo de campaña. ¿Por qué? Porque la tregua les había obligado a que la gente nuestra le quitaran su turismo en las diferentes comunidades. Así que no, no, eso, eso, eso... ¿Tiene respaldo en el partido? Claro, ¿cómo no va a tener respaldo si él estaba en una campaña política? Al salir el diputado Mason de la reunión a la que asistió un poco más de una hora, dijo sentirse respaldado. ¿Y en algún momento usted se enteró que planteaban la destitución suya, diputado? No. ¿Se ha hablado en algún momento de eso? No, no he oído nada de eso. Además de reiterar que todo lo hizo bajo la campaña del entonces candidato presidencial Norman Quijano. Y en todo caso, diputado, ¿qué podría decirle a las personas que han visto ese video? ¿Qué puede decirles después de esta reunión? Simplemente lo que dije hoy en la mañana en Frente a Frente, que estoy absolutamente consciente de que no hice nada ilegal, nada incorrecto y que no expresé nada que no estuviera en el plan de gobierno del doctor Norman Quijano. Me sorprende qué día es eso. En ningún momento yo tuve conocimiento de esa situación, ¿verdad? Me gustaría constatar ese audio porque realmente nunca, nunca se habló en mi equipo de campaña que íbamos a tener una reunión con pandilleros, ni de las cosas que se mencionaron ahí. Yo lo he dicho con toda claridad, ¿verdad? Y él no lo ha expresado aquí en este momento en el seno del partido. ¿Y adentro no le expresaron descontento porque usted dijo que el partido sabía de esas reuniones? No. ¿No están descontentos sus compañeros por ese tema? No. La reunión duró buena parte de la mañana. A eso de las 2 de la tarde, fundadores de ARENA hacían peticiones concretas, básicamente investigar a fondo lo ocurrido. Considero que como los arreneros que hemos oído de esto y los que estamos por oír de esto, podemos estar tranquilos que aquí hay seriedad y hay legalidad. Que se busca lo que hay que buscar y queremos saber qué sucedió. Para el noticiero, Paola Alemán.